La mitología se hace presente. Todo comienza purificando el espacio para dar fe del pensamiento, los usos y costumbres de los pueblos originarios. Es la ceremonia que da inicio a un ciclo pidiendo permiso a los cuatro rujos cósmicos. Ritual que tiene su base en la cosmovisión del mundo prehispánico. ¡Suscríbete al canal! 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 El sonido de la 16 migration y la flauta de Barrito invitan a la celebración de la fiesta del torito de carnaval en la comunidad de Jaracuaro ¡Suscríbete al canal!